...de ello, cantada por José Luis Añoranzas. Confío, llevo al mismo sol, recuerdos de amor de ti, recuerdos que están muy lejos, pero que nunca se van de mí, recuerdos que están muy lejos, pero que nunca se van de mí. Yo vi el amor en tus ojos, cuando cante para ti, recuerdos que a la que quiero, cada beso que te di, siempre será mi amor primero, ese que nunca se olvidará. Nunca jamás le diré a Dios, porque a Dios me he venido, siempre seré tu compañero, porque yo me he venido. Por ella te conocí, hoy llevo muerto en mi beca, ya que por ella te conocí. Él nació noche tras noche, y luego te llevo aquí. Nunca jamás le diré a Dios, porque a Dios me he venido, siempre seré tu compañero. Nunca jamás le diré a Dios, porque a Dios me he venido, siempre seré tu compañero. Nunca jamás le diré a Dios, porque a Dios me he venido, siempre seré tu compañero.